Jaimito, ¿puedes ir a ayudar a tu abuelita, por favor? Jaimito, ¿puedes ayudar al vecino, por favor? Sí, ya voy, ya voy. Desde joven me han enseñado a ayudar a otros. Y por más de ocho años, el ISALDI Insurance Agency ha protegido a miles de familias con seguranza de autos, casas, vida, comercial, negocios, a contratistas y mucho más. Por eso nos invito a que nos llaman o visiten nuestra página de web.